Nos encontramos en el SAT Cajamarca, hay nuevos horarios, antes ya el vencimiento de la primera cuota de pago de predios. Vamos a escuchar a Dani Alfaro para que nos dé mayor información. Buenos días con todos los vecinos cajamarquinos, ya estamos a puerta del cierre del vencimiento de la primera cuota de los impuestos predial, árbitros municipales y el impuesto al patrimonio vicular hasta este sábado 27 de febrero. Y como podrán apreciar, pues estamos acá con la oficina del público, trabajando ya en horario corrido acá en nuestro local central, hasta este viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues con el ánimo también de brindarle a los vecinos cajamarquinos un mejor servicio, la seguridad de los protocolos correspondientes también por esta pandemia que estamos atravesando y puedan cumplir con sus obligaciones. ¿Algunas acciones complementarias que se están tomando las otras en los otros locales? Bueno, sí, nosotros en las agencias también estamos trabajando de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde y el sábado 27 vamos a culminar en las agencias la atención de 9 de la mañana a 12 y media de la tarde, con la final pues de que cumplan con sus obligaciones tributarias y también pues aprovechan este paquete importante de beneficios tributarios que hemos sacado para este 2021. Recordar justo esos paquetes. Sí, nosotros estamos otorgando los descuentos del 10%, 30% y hasta el 55% a aquellos muy buenos contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones el año 2020. Este año ya se les ha liquidado sus cuponeras, sus declaraciones que ya tienen en sus hogares y con eso pues pueden acercarse tanto acá a nuestros tres locales de atención como también de manera virtual por nuestra página web y realizar sus pagos como corresponden. Nosotros vamos a atender hasta este viernes acá en la central, vuelvo a repetir, invitamos a todos los vecinos de Cajamarca a que cumplan con sus obligaciones hasta las 5 de la tarde en horario corrido para que puedan pues tener un tiempo más de atención los vecinos, puedan cumplir con sus obligaciones y bueno, gustosos de servirlos y atenderlos acá en nuestros locales. Algunos detalles de otros pagos que tiene que hacer la población, por ejemplo los que tienen vehículos. Sí, el impuesto al patrimonio vehicular también, recordamos, tenemos un paquete importante de 3.500 contribuyentes que adquirieron el año pasado sus vehículos y ellos también ya les hemos notificado el pago de su declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular y aquellos que todavía no lo hayan hecho y no se hayan acercado a presentar su declaración jurada todavía están a tiempo también hasta este sábado 27 pueden realizar sus trámites de declaración jurada sin ninguna multa. Recordemos que la declaración es obligatoria del propietario. Muchas veces los contribuyentes que adquieren un vehículo pues piensan que al sacar su tarjeta de propiedad también está incluido ahí su trámite de declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular y no es así y eso les genera multas. Por eso también invitamos a todos los vecinos que hayan adquirido un vehículo que se acerquen a las oficinas, consulten su estado de cuenta y en caso que no lo tengan, declaren la propiedad del vehículo para que también no tengan después problemas con las multas que son elevadas pero obviamente nosotros estamos trabajando con ellos para poderle dar todas las facilidades del caso pero es conveniente como siempre mejor que declaren antes de este 27 para que posteriormente puedan cumplir con sus pagos. Reiteramos entonces el horario y la invitación para que se acerquen a cumplir con sus... Así es, nosotros estamos trabajando acá hasta este viernes en el local central del Complejo Capañán de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido y en las agencias del Centro Comercial El Quine en el segundo piso y en el centro histórico en la exmunicipalidad Girón, Jundin 1031 vamos a atender también en horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde y el sábado 27 culminamos con esta jornada de declaración jurada de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. ¿Cuándo vence esta primera cuota? Este sábado 27 estamos culminando con las declaraciones juradas y el pago de los impuestos. Muy bien, esto viene pasando aquí en las instalaciones del SAT acérquense a cumplir recordemos que esta recaudación va en beneficio del mismo pueblo de Cajamarca realizamos como hace en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!